¡Ay, qué rico! ¡Pachatea por poques! ¡Es un hombre! Policia y esta mar En el cielo azul Así que acaso volver a empezar ¡Ay, a lo disfruto! Sí, porque quiero a ti No pido más Yo quiero vivir ¡Ay, y nos fuimos! ¡Sí, sí! ¡Ay, y a lo que me dice lo de Dios! ¡Pachatea por ti! ¡Soy mía! ¡Es mi ángel! 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 ¡Y eso! ¡Anda, para mí! ¡Sí, por favor! ¡Es mi ángel! ¡Es mi ángel! ¡Asén tuinao! ¡Vamos! ¡Soy the way de your love you have gran beck for you! ¡El pueblo es đấy salty! ¡Soy liberación ay aquí promete natural! Deja no se ocupar a tu lugar, tu eres de su lugar No te romperas con el momento que descubrirá Que padeces en mi vida, tu amor, tu caridad Que me diste lo mismo para mí, alma mía Es mi ángel, es mi ángel, es mi ángel caído en el cielo Es mi ángel, es mi ángel, desde el mundo sin ti yo me muero Muchas gracias Es mi ángel, es mi ángel, es mi ángel caído en el cielo Es mi ángel, es mi ángel, desde el mundo sin ti yo me muero Es mi ángel, es mi ángel, es mi ángel caído en el cielo Gracias por ver el video